Shalom Aleim, Brahot, Havelim, Behaverot, que las bendiciones de la paz se derramen sobre ustedes, amigos y amigas. Le habla Mole Nandasuta y esta es una nueva clase Relámpago de Transmisión Recepción Sagrados de Kabbalah, Kadosh, Baruch HaChen, LaChen y Baruch. Por este instante tan maravilloso, tan lleno de gozo, de paz y vida, Baruch HaChen, LaChen y Baruch. Y la clase de hoy va a tocar un tema muy interesante sobre la geometría sagrada y el nombre de Adán Carmon, sí, del alma primordial. Cuando miráis en la noche y miren todas esas estelas de luz, luminarias, planetas, galaxias, eso es parte de ese manto que recubre a Adán Carmon. Es un ser infinitamente inmenso y que todavía no hemos llegado a explorarlo en su totalidad. Él es el alma primordial. Esos que están viendo es parte de ese cuerpo infinito, de ese ser, súper ser. De ese ser, puedes llamarle, súper extraterrestre, que está más allá de los cinco sentidos. Que de los telescopios más poderosos todavía no han podido ver la inmensidad de este ser, el cosmos. El cosmos es el equivalente a Adán Carmon. Y para explicar un poquito de las dimensiones o figuras que lo componen, hay un sistema sagrado, de geometría sagrada, que les explicaré. Ahora, a continuación, Baruch H en Ibaruch. Bien. Aquí empezaremos. De esta forma. Bien. Si observan, hay una figura geométrica aquí abajito, que se llama cubo, que es un cuadrado con ocho lados. Muy interesante. Y este cuadrado con ocho lados representa a la Tierra. La Tierra es representada por esta letra. Por la letra G. Bien. Por la letra G. Pero en este caso, a esa letra G, se le construyen como soportes, como pies. Y ella representa las piernas de ese ser infinito, de ese ser llamado Adán Carmon, el alma primordial. Bien. Ahora. Está conectado a la Tierra y a la figura geométrica llamada cubo, que es un cuadrado de ocho lados. Y los lados cada uno son cuadrados. Bien. Ahora, viene otra segunda letra, de abajo hacia arriba. Y esa letra es la letra VAT. Esta es la letra G. Que es la letra número cinco. del alfabet híbrido. Hei. Hei. Ahora, a continuación, viene la letra VAT. Que es la letra número seis del alfabet híbrido. del alfabeto hebreo. Esta letra VAT está conectada a la figura geométrica llamada Orta Medrón. Que es una figura de ocho lados. Y esos ocho lados, o ocho figuras, o ocho caras, son ocho triángulos. Que representa el elemento aire. Elemento aire. La primera letra G representa las piernas de este ser. Este ser gigantesco. Las piernas. Y la letra VAT representa desde la cadera a los hombros. Donde se encuentran el sistema de órganos. Se encuentran los pulmones, los riñones, intestino grueso, delgado, el páncreas, el vaso, el hígado, VAT. Bien. Y ahora, la próxima letra. Es la letra G. Que también tiene un soporte. Bien. Bien. La otra letra G. Y la letra G. Es la letra número 5 del alefato hebreo. Esta letra G está conectada al elemento agua y está conectada a figuras geométricas llamadas hedrón que tiene 20 lados o 20 figuras geométricas, triángulos, dentro y está conectada al agua. Y la representan esta figura. Representa los brazos de los hombros, brazos, codos, manos de esta figura sagrada representativa de Adán Cacmón del alma primordial. Adán Cacmón. Y ya están viendo la figura. Este es el los brazos, el tronco y las piernas. Bien. Y ahora finalmente trazamos una letra Yot. Una letra Yot que está conectada al tetraedrón que son que es una figura triangular que contiene dentro cuatro lados que son triangulares. Una base triangular con tres lados triangulares que representa al elemento fuego. Y la letra Yot es la letra del alefato hebreo número diez. Bien. La letra Yot. Contamos con la letra Hei que representa la tierra, la letra Bat que representa el aire, la letra Hei que representa el agua y la letra Yot que representa el fuego. Y finalmente la puntita de esta letra que ahora vamos a subrayar esta puntita de acá está representada por la figura geométrica Dodeca Medrón que es una figura poligonal de dos helados que representa al espíritu al espíritu al ruah representa al éter representa la cualidad espiritual que está en abundancia en todos los planos espíritu y aquí la señalamos aquí señalamos cada figura con tu letra que está conectada a un elemento vamos a subrayarla ahora completamente y así no hay pérdida visual del objeto de estudio de la temática esta es la letra G que tiene un soporte que representa las extremidades superiores de los brazos esta es la letra VAT que representa el tronco del hombro al tronco y esta es la letra G de abajo que representa las extremidades inferiores las piernas muslos pies la letra es G que está soportando el peso de las otras letras representa el elemento tierra con la figura geométrica llamada cubo que es una figura que contiene ocho lados de cuadrados contiene ocho cuadrados el cubo que es un símbolo sagrado que lo podrán encontrar ese símbolo sagrado en la figura del cameat segulat mercabat de metratron el cubo sagrado recuerden bien y ahora viene la letra VAT que es la sexta letra del alefato hebreo que está conectada a la figura sagrada llamado altametron el altametron es una figura de ocho lados o triángulos que representa al aire bien la próxima letra es la letra G que representa los brazos las extremidades superiores que está conectada a la figura geométrica llamada icosa hedron que es una figura de 20 lados o 20 triángulos la observan y finalmente viene la letra J que está conectada al elemento fuego y a la figura geométrica sagrada del tetra hedron que es una figura triangular de ocho lados como una especie de pirámide de base triangular no cuadrada bien el elemento fuego conectado a la letra J que es la letra número 10 el elemento agua conectado a la letra G que es la letra 1.5 el elemento aire conectado a la letra bat número 6 y finalmente el elemento tierra conectado a la letra G bien y en la cima en la corona de G que se representa la corona con que letra con la letra Shin está en el plano espiritual que está conectada en el árbol de la vida a las tres manifestaciones a las tres manifestaciones en nombre del eterno en nombre inefable que son Ain la nada Shohor lo inmutable y Shohor lo inmutable y Ain Ain es la nada Ain Shohor es lo inmutable y Ain Ain Shohor la luz divina infinita están conectada a esta corona que en el cuerpo humano está encima de nuestra cabeza arriba en el cráneo y esa corona está representada por la letra hebrea Shin que la vamos a a colocar aquí la letra Shin la letra Shin y espero que esta clase les haya resultado amena instructiva es muy profunda y que haya llenado su centro corazón de luz de paz de vida Barukasen Nansen y Baruk aquí tiene una toma más detallada de toda la temática que cubrió la clase Barukasen y aquí estoy y aquí estoy nuevamente en Andasuta deseándole muchas bendiciones de paz de salud bendiciones de sostenimiento de la vida de Panasá que el eterno los guardi los guíe con su bruja Goderj y sus 78 memalajins o ángeles protectores rodeen vuestros hogares vuestras vidas la vida y los hogares de vuestros amigos y familiares amados que se derrame las bendiciones de los siete cielos en este momento y hasta la próxima clase de Kabbalah Kadosh la clase relámpago de transmisión recepción sagrada Barukasen Hashem y Baruk Shalom Barukasen Barukasen Prontos estaremos celebrando un nuevo mes lunar el mes de Av prepárense que es un mes que tiene una energía muy densa tenemos que protegernos y neutralizar el mal que puede llevar en este mes la inclinación maligna el Yeser Harai tenemos que neutralizarlo con Yeser Hatova inclinación al bien Barukasen Hashem y Baruk el día lunar que da comienzo a esta nueva cabecera del mes del mes de Av el Rojo Desh será en el calendario gregoriano el día nueve de julio Barukasen Hashem y Barukasen está conectado a la constelación de Leo este mes de Av y contiene eventos históricos bien dramáticos y tristes para la cultura y la tradición hebrea como la destrucción de muchos valores sagrados espero que el eterno nos guíe con su Ruha Godesh y Jesús 78 Barukasen 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 despido ustedes Shalom Alejo Alejo Barukasen Barukasen Barukasen